Hola que tal mis brothers, bienvenidos a un nuevo vídeo más después de muchísimo tiempo lamentablemente tengo que hacer un vídeo sobre una noticia que no es para nada buena ha muerto, y es de una manera triste decirlo así, bastante fría Pez Yoero, el que fue en un momento el líder más predominante de la Reaper y el que hoy en día estaba peleando en contra de la Reaper al frente de la guilde de la Final Frontier de Talera Pez, Hassan Alejandro, como se llamaba en RL, era una persona que hace un tiempo, hace unos años atrás padeció de cáncer, también me contaron que había tenido COVID y lo cual parece que le dio COVID bastante fuerte y le dejó esta enfermedad en unas secuelas importantes en su ser al parecer me contaban sus amigos, sus compañeros de TIN que apenas se mojaba, ya estaba resfriado fuertemente se notaba que físicamente no estaba al 100 pero pues él seguía demostrando sus habilidades en el juego de gran manera ¿Qué podemos decir de Pez Yoero? Probablemente de los últimos años uno de los mayores referentes del PvP NNA un muy buen corredor, un excelente commander, una persona que tenía una atracción importante de personas tras él como decían sus compañeros en las diferentes publicaciones que he visto por Instagram al lado de Pez Yoero muchas personas se sentían seguras se sentían que podían ganar o que definitivamente no podían perder guerra era un jugador que marcaba bastantes diferencias al frente de muchísimos jugadores que podemos encontrar en NNAM hace poco estuvo en los torneos estos de Lucky Evans estuvo en el 1 vs 1, hubo hasta una polémica por allí jugador que era excepcional en todos los puntos del PvP y creo que también en el PvE porque generalmente cuando tú eres muy bueno en el PvP se te dan las cosas para el PvE muy fácilmente por la habilidad, los reflejos, la capacidad de utilizar la hockey de una manera muy rápida creo que es algo esencial en todos los ámbitos de TV ¿Qué le podemos decir? Pues condolencias a cada una de las personas dolientes de Pez él y yo no éramos amigos, de hecho en un momento yo creo que yo le caía mal teníamos nuestras diferencias pero siempre tuvimos un ámbito de respeto entre los dos aunque no compartíamos ciertos puntos, aunque no nos caíamos bien del todo yo valoraba su calidad como jugador y el cual yo creo que ha sido intachable y ha dejado una huella bastante importante aunque lamentablemente ustedes saben cómo es la comunidad tibiana es bastante tóxica y en la toxicidad de la comunidad tibiana que la inmensa mayoría yo creo que saben ser tóxicos hasta un punto porque la gran mayoría no va a ser burla sobre la muerte de otra persona pero pues tenemos uno que otra persona que no ha dudado en burlarse todos podrán saber quién será este sujeto sabemos que él parece ser que no tiene límites una persona que por su apariencia física generalmente podemos decir que está por los 35 o 40 años y lo ha consumido totalmente lo que es este juego que no ha madurado y lo traslada al ámbito de RL no pienso decir su nombre para no darle publicidad porque realmente no la mereces un asco de persona y no quiero darle mayor importancia en este video porque realmente esto es un acto para brindarle un tributo a PES y que quede allí en internet por aquí voy a ir colocando los mensajes que me han llegado al DM de las personas que compartieron en algún momento ya sea como team o como enemigo y le dan las palabras de consuelo a sus familiares y su tributo a este gran team así que sin más nada que decir en paz descanses Pes Llovero Hassan Alejandro un joven que solamente tenía 26 años y lamentablemente ha fallecido descanse en paz Pes Llovero 1,2,3 1,2,3 1,3 3,4 1,4 1,4 1,9